¡Mijos! Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por andar conmigo por acá en estos lares. Quiero que me acompañen a ver este video que estoy segura de que va a estar muy emotivo y con un gran mensaje. Es acerca de este niño que quería vender su balón para ayudar a su mamá. Y es que sí, definitivamente algo que todavía podemos rescatar de esta sociedad son los niños. Con su inocencia, con su amor, nos recuerdan a los adultos cómo es que tenemos que actuar. Así que hagámosle, mijos, como siempre, aquí en la descripción les dejaré los créditos para que vayan al video original y apoyen, al igual que dejen su amor por acá con ese like. Que se suscriban al canal, activen la campanita. Recuerden que también los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más, como ustedes me enseñaron, a lo que te troje chencha. Nos fuimos, que se ve muy, muy chévere este video. Así que sin más, hagámosle. Este niño quería vender su balón para ayudar a su mamá. Así es como comienza la historia de este pequeño, que se ha hecho viral en TikTok, por contar la historia de su familia y cómo es que quiere que su papá esté con él esta Navidad. Una vez más les traigo un video de Rubén Cervantes, y su cero es sin capa, en su cuenta de TikTok, sube videos en los que ayuda a las personas que menos tienen, y es así como se encontró con Lupito, un niño que estaba vendiendo su pelota para poder ayudar a su mamá, ya que su papá se fue. En la pequeña entrevista que se le hizo al niño, dijo que no quería dinero por su pelota, sino leche y pan, pues su mamá quedó desempleada. En el video se puede ver el proceso que vive el niño con Rubén, y con el tiempo que ha pasado, el ayudado con despensa, además de comprar ropa, zapatos y algunas otras cosas que necesita el niño para poder ir a la escuela. Aquí está la historia completa de Lupito, que se ha robado el corazón de internet, y si quieren ver más videos como estos, en el primer comentario les dejo el TikTok de Rubén, y su cero es sin capa. Quiero vender el balón para ayudarle a mi mamá. Hola hijo, ¿cómo te llamas? Lupito. Lupito, oye, ¿me dijeron que andabas por ahí vendiendo un balón en una tienda? Sí, para ayudarle a mi mamá. ¿Por qué no te compraron el balón en la tienda? No sé. Oye, ¿y cuánto pides por el balón? A ver si yo te lo compro, ¿cuánto quieres por él? No, 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 quiero leche y pan. Ah, ¿quieres leche y pan? Sí. ¿Nada más leche y pan? Me voy yo para mi mamá. Ay, pues qué poco pides hijo, yo te lo voy a comprar, ¿sí? ¿Confías en Diosito? Sí, Diosito te lo va a pagar mañana. Ay no, qué fuerte. Qué duro. Él es lupino y hace días me enteré que quería vender su pelota, su único juguete, para poder ayudar a su madre, quien quedó desempleada hace unos días. Es complicado, es complicado este tema. De verdad. La señora buscando. ¿Quién era? Ay, qué bien, qué bonito esto. No lo entró. Ok, ¿le dio desconfianza o qué? Ah, llamó al niño. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Así estamos parando con mi abuelito. No, no, no. Pues vamos a intentarlo, ¿eh? Yo por lo pronto te voy a comprar tus útiles y los de tu hermano, ¿sí? Y tu uniforme, para que vayas a la escuela, ¿ok? Para que vayas a la escuela. Y tu uniforme, ¿ustedes regresar a la escuela ya? Sí. ¿Sí? ¿Me puedes llevar a la escuela para el terreno? Pero te llevo el primer día de clases, ¿qué te parece? Ay, no, no puedo. ¿Listo para ir a la escuela? Sí. Tan hermoso esa carita. ¿Puedo decir que tú eres mi papá? Ay, no, no puedo decir. ¿Cómo, hijo? No puedes decir eso, hijo. Pero diles que soy tu padrino. ¿Para qué quieres decirles que soy tu papá? Porque dicen que no tengo papá. Ay, no. Yo te voy a ayudar para que les ayudes. No, no, no. ¿Sí? Algo para ti, hijo, para ti. ¿Qué quieres para ti? Una bicicleta. ¿Una bicicleta también? Ajá. Está complicado este tema. ¿Y habla de tu hermano? Ay, Dios, hola. Oye, hijo, ¿y Diosito sí te pagó? Sí, me trajo un balón nuevo. ¿Me trajo un balón nuevo? Sí. Oye, Diosito me mandó hoy para que te cumpliera otro sueño. ¿Cómo ves? Pero ahora yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a regalar. ¿Qué quisieras hoy? Que mi papá viniera para que ya no llore. No puedo con esto, Dios mío. No puedo con esto. No puedo con esto. No puedo con esto. ¿Me gustó esta Lupita? ¿Vieron cómo? Ah, pruebas de los blancos. ¿Vieron cómo lo que él pidió no se basaba en lo material? Él pidió su papá. ¿Ya estás contento, hijo? Hola, padrino. Hola, hijo. A ver, pásale para allá y vení para allá. Ya le dice padrino. Guau, padrino, ¿qué es eso? Guau, padrino, ¿qué es eso? Con eso ya no me va a dar un frío cuando me bañe padrino. No, hijo. ¿Qué se lo te va a andar dando, Lupito? Te va a dar un calorón cuando te bañes con eso. Te va a dar un calorón. Ay, tan hermoso. Deja nada más que venga el plomerio y no lo pongas, ¿sí? Sí. Ahorita lo vamos a poner ya para quitar este, hijo. Y te tengo otra buena noticia, Lupito. ¿Me va a dar un papá? Ay, no puedo con el tema del papá. No puedo. Te tengo un colchón nuevo, hijo. Es un colchón para tu camita. ¿Quieres un colchón para tu camita? ¿Sí? ¿Para ti, para tu hermanito? ¿Nuevo? Sí. Ok. Oye, aparte te traigo un regalo aquí. Mira, abre la mano para que veas tu regalo. No puedo. Vas a ver, padrino. Sé que nunca vas a venir por mi papá. Y ya no te voy a buscar. Cuídate, te quiero mucho. No van teniendo a sus hijos, porque sufrimos mucho. Un día voy a ser grande y voy a cuidar a mi hermano. ¿Tú siempre me vas a cuidar, padrino? No. Ay, tienes que comer. Pero fui a la escuela. Sí, ya sé que fuiste a la escuela. ¿Qué vas a comer ahorita? No. Ya comí. Ah, ya comiste. ¿Qué comiste? Fruta. ¿Ah? Fruta. ¿Quieres ganar comida? Mamá, te comí fruta. Sí. ¿Cómo estás? ¿Tienes feliz, hijo? Sí. ¿Por qué? Con bicicleta. Ah, que te vas a comprar tu bicicleta, ¿verdad? Sí. ¿Ya has tenido bicicleta? No. ¿No? Pues ya vas a tener una bicicleta. ¿Ok? Ajá. Es que el choco nomás le pise, porque viene muy lento ese choco. Dile, písale, choco. Dile. No, ¿verdad? Tú eres muy educadito, ¿verdad, hijo? Ay, no. Un educadito. Un picadito. ¿Ya puedes cubrebocas, Lupita? No. ¿No te encubrebocas, niños? Tú tampoco, Gael. No. Yo tampoco. ¿Tú te encubrebocas? Ah, qué caray. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para comprar la bicicleta? No nos van a dejar de entrar a comprar la bicicleta, hijo. No la vamos a poder comprar si no te encubrebocas. Entonces, ¿qué hacemos? No. No sabes. ¿Vamos otro día a comprarla? ¿Vamos a comprarla otro día, entonces? Ay, no. 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 ¿Qué hacemos, pues? ¿Qué vamos a hacer, entonces? ¿Nos regresamos? ¿Nos regresamos? Sí. ¿Por el cubrebocas a la casa? Ay, no, no puedo, no puedo con este tipo de videos. Son videos realmente muy fuertes que nos recuerdan las cosas que como sociedad tenemos que mejorar. Y sobre todo el tema del papá, ¿no? Esto me hace recordar algo que mi mamá me cuenta. Ustedes saben que yo les he contado que mi papá lo mataron cuando yo era bebé, ¿no? Mi mamá me tuvo muy joven. La vida de ella fue muy dura también, muy difícil. Campesinos. Ella a sus 15 años me tuvo y a esa misma edad matan a su esposo, quien es mi papá. Entonces, imagínense ustedes la vida, ¿no? Complicado, difícil. Es decir, ella se muda a Bogotá, la ciudad, para darme educación, salir del campo y mirar horizontes hacia una nueva vida. Y ella me cuenta que yo le preguntaba mucho eso. Que yo le preguntaba, mami, ¿por qué yo no tengo papá y mis compañeros sí tienen papá? ¿Y qué por qué? Y que yo siempre le decía eso. Obviamente yo sabía que mi papá estaba muerto porque a mí nunca me escondieron eso, ni me trataron de engañar o decirme tu papá. No, sí, fueron muy claros. O sea, yo sabía que él estaba muerto y uno en su niñez como que trata de entender qué es este concepto de la muerte, ¿no? Pero uno no entiende y hace esas preguntas de todas maneras. Y pues imagínense ustedes una madre escuchar esas preguntas de, ¿por qué yo no tengo papá y los demás sí? Y justo me recordaba de la pregunta del niño. O sea, siempre que le preguntaban qué quieres, él decía que vuelva mi papá para que mi mamá no llore más, que vuelva mi papá porque lo extraño, quiero verlo. Y es difícil, es fuerte porque estos niños nacen inocentes de la vida sin pedir que los trajeran al mundo y los papás, lastimosamente a veces las personas, ¿no? No los papás, las personas tienen hijos sin medir esas consecuencias y no los juzgo tampoco ni a la mamá ni al papá. ¿Por qué? Porque también crecieron en circunstancias en donde no tuvieron opción a la educación, donde no tuvieron educación sexual, donde no tuvieron la posibilidad de ver otras cosas y de entender que si ya uno está en una condición de pobreza, de dificultades, traer niños al mundo bajo las mismas circunstancias, y no solo eso, sino sobre familias rotas, con familias con muchas cuestiones que solucionar a nivel personal, pues empeora todo, ¿no? Entonces es como una cadena, es como una cadena que no para, es una carga generacional difícil. Entonces, lastimosamente, pues hay estas historias, estas historias que se viven día a día, en México, en Colombia, en muchísimos lugares del mundo. Y esos ojitos y esa inocencia de este niño son inigualables, creo que, repito, nos recuerda lo bueno que hay en el mundo aún, sus almas inocentes, llenas de amor. Y los niños no son tontos, los niños saben y entienden todo a la perfección. Uno cree que, ay, es niño y lo voy a embolatar y ya no. Vean cómo al final él dice, ya no te voy a buscar más, papá, donde sea que estés, como que espero que estés bien y ya, ¿no? Como que él ya se resignó y entendió que su papá no va a volver. Entonces, no es solo dejar a la mujer, porque uno de adulto va y viene, sino dejarla con sus hijos en circunstancias ya difíciles de por sí y dejarla sola con sus hijos. Una cosa es que el destino y la vida, o sea, hayan hecho cuestiones como la mía, que fue que por el tema de la violencia en Colombia y todo eso en los años 90, pues a él lo mataron. Y otra muy diferente es que el hombre simplemente decía irse y dejarla sola, ¿no? Son cosas diferentes. Yo creo que no puedo juzgar a nadie, nadie conoce las circunstancias de nadie, no todo el mundo asimila las cosas de la misma manera, los problemas, las dificultades, pero no se vale, no se vale que tras de que ya tienen problemas económicos, también tengan que afrontar problemas sentimentales, emocionales, de una familia disfuncional, o sea, tras del hecho, ¿no? Entonces yo creo que por eso como sociedad tenemos que pensar un poquito antes, lastimosamente las decisiones de los adultos sí afectan a las vidas de los niños y lastimosamente todavía tenemos un montón de cosas que solucionar en ese aspecto, así que... Por lo menos existen las redes sociales, en este caso que hacen cosas buenas y bonitas como estas, como darle un poquito de lo que la vida le ha quitado a este niño, darle un poquito, porque sí, se necesita lo material también, se necesita lo material para poder ir a una escuela, se necesita lo material para tener lo básico, se necesita lo material para tener un balón para jugar. Entonces eso también es importante, así que qué bueno que las redes sociales permitan hacer esto. Voy a ir a seguirlo en sus redes sociales, ver sus videos, porque yo sé que esta es la manera como se pueden apoyar este tipo de causas. Me encantaría en algún momento hacer este tipo de contenido, por ejemplo. O sea, yo creo que a pesar de las dificultades económicas con las que yo crecí, mi mamá hizo cosas así muy similares de ayudar a familias, a pesar de que nosotros estábamos también mal económicamente, ¿no? No era que viviéramos como reyes, pero siempre que ya podía le ha tendido la mano a la gente que lo ha necesitado y crecí como con ese ejemplo de ayudar al prójimo, de tenderle la mano, de comprender las dificultades y cuando no ha estado ahí uno lo entiende más. Por eso dicen que el que menos tiene es el que más da, eso siempre es así. Así que mis queridos, aquí hago el ojo, ustedes llenen conmigo, ustedes saben que soy la mayorona del mundo, pero es que ¿quién no se conmueve con esto? De verdad, ¿quién no? Así que es la realidad que es, espero que les haya conmovido el video y que hayamos aprendido algo. Creo que eso es, al fin y al cabo, la función de esto. Así que mis queridos, espero que me puedan apoyar, dejen hacer like, suscríbanse al canal, active la campanita, recuerden que nos vemos en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Col, mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video, chaito, chaito. ¡Gracias! ¡Gracias!